Luego de haber sido suspendida la última sesión en el Consejo Deliberante de la Capital, hubo acuerdo y los cediles volverán al recinto el próximo lunes. Sí, así es, por decisión del presidente del Consejo, en labor parlamentaria con los distintos presidentes de bloques, se ha determinado convocar a una sesión extraordinaria para el día lunes, de tal manera que todos aquellos temas que quedaron pendientes en la sesión inconclusa, que obviamente forman parte del orden del día, serán tratados como único temario para la próxima sesión. ¿Va a haber acuerdo de que haya el quórum necesario? Digamos, atento a lo que pasó en la última sesión. Sí, bueno, obviamente esta nueva convocatoria ha sido dentro de un marco de concertación, yo creo que es importante que dentro del Consejo sepamos superar cuáles diferencias puedan existir, y de tal manera que se resuelvan aquellos temas que necesita la gente, esto obviamente es lo que espera la sociedad de nosotros, y lo que tenemos que responder sesionando, que es la forma de justificar, obviamente, el funcionamiento del Consejo de Liberante. Para la próxima sesión, ¿se analizaría un proyecto del concejal Busey, tendiente a que nombres de políticos no estén en bienes del Estado? Así es, nosotros hemos acompañado, hay una posición común de todos los concejales, creemos que es improducente la posibilidad de que se puedan identificar con el nombre de algún funcionario, sea acá lo fuera del nivel, o cualquier concejal o legislador, dentro de lo que significan bienes muebles o inmuebles del Estado. En definitiva, acá nosotros administramos bienes de todos los vecinos, y no tiene por qué tener ningún tipo de identificación, ningún bien que en definitiva pertenece a todos los ciudadanos.